Desde el techo Militares que cuidaban al viejo con todo Punteros de apoyo, Sabel no está solo Firmes están sus muchachos, siempre le han salido al toro ¡Gracias! Arribaron y al bajarse de inmediato abrimos fuego a discreción Salió el jefe echando bala como siempre y en su linda la partió Peleamos, buen rato aguantamos los plebes tirando Y en la caja de una troca, luchando para pelarnos No alcancé a subirme a la doble rodado si no haya sido otro son Con un brablen de cintamen y equipado para responder con...